Yo soy Armando Lacutir, mi esposa es Salomé, yo soy diácono permanente y los dos representamos a la vicaría de Cristo Sacerdote. Somos Alejandro Castro y Jalquez Esfranco y pertenecemos a equipos de Nuestra Señora. Somos diácono permanente Alejandro Leal y Marianini Malagón y representamos a la vicaría de San Pedro. Somos Alicia y Fernando del programa Familia Misionera de las Obras Misionales Pontificias. Somos José Luis y Yolanda García Castellanos y somos del Encuentro Católico de Noves. Somos Efraín y Elsa del Movimiento Familiar Cristiano en Bogotá. Jaime y Rosalba Benavides Delegados por el Fuente de Matrimonía Mundial. Yo soy Andrea Moreno. Y yo Giovanni Agreda. Y somos de Lazos de Amor Mariano. Somos Olga y Carlos, representantes del Diaconado Permanente. Soy Manuel Poveda. Soy María Cristina. Delegados del Diaconado Permanente. ¿Sabían ustedes que cada año la Iglesia Católica en Colombia celebra en el mes de mayo una semana de la familia? Este año celebraremos el mes de la familia. Aprovechemos estos momentos de aislamiento. Que nos han permitido estar juntos en casa. Es la ocasión que como familia tengamos un encuentro con Dios. Desde la oración y desde el compartir juntos. Esto nos impulsará a vivir el amor. En las pequeñas cosas de cada día y en las tareas que cada uno realiza en el hogar. Seamos como la familia de Nazaret. Que en la oración encontre la luz y la fuerza para el trabajo y las labores domésticas. Como nos lo dice el Papa Francisco. El amor vivido en las familias es la fuerza constante para la vida de la Iglesia. El amor reflejado en cada familia. Nos ayuda a vencer el egoísmo y buscar el bienestar para todos. Los invitamos a vivir este mes de manera muy especial. Con la coordinación de la evangelización de la familia. Caminemos juntos. Para ejercitar nuestra capacidad de amar a Dios con todo el corazón. Y al prójimo como a nosotros mismos. Nuestro propósito es vivir este tiempo. Como una oportunidad para renovar el amor familiar. Invitamos a partir de este domingo 10 de mayo. A vivir en familia con los subsidios que les propondremos. Los esperamos. Nosotros viviremos el mes de la familia. ¡Anímate! 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 Nosotros viviremos el mes de la familia. celebraremos el mes de la familia anímate y acompáñanos nosotros viviremos el mes de la familia anímate nosotros viviremos el mes de la familia anímate nosotros vivimos en el de la familia